De nuevo, otro año más nos encontramos aquí en este lugar, en la ermita de San Bartolomé, en Alcorlo, para celebrar la fiesta de nuestro santo patrón, como se viene celebrando desde tiempos inmemoriales cada 24 de agosto. Es este lugar nuestro punto de encuentro más importante y este día el más grande, el más ansiado durante el año. Esta vez hemos vuelto a recuperar el ambiente natural de esta fiesta, después de la pandemia COVID-19. Incluso acudieron paisanos que llevaban tiempo sin acompañarnos. San Bartolomé volvió a lucir este año como siempre, a pesar de que este año se cumpliera el 40 aniversario del desalojo de los últimos vecinos y cierre del pantano. Este año como novedad hemos conseguido adquirir el número de lotería 28182, para distribuir entre los socios, amigos y simpatizantes de Alcorlo. Tenemos puesta la esperanza en que ese número nos dé una alegría, ya que corresponde con la fecha del desalojo de los últimos habitantes de Alcorlo. 28 de enero de 1982. Ahí lo tienes al Víctor. Sí, señor. Y aquí los de la sierra. ¿Joder? ¡Nos vemos! ¡Hombre! ¡Fernandito! Una noche con todo el año del año. ¡Fernandito! Y nos conocemos... A ver... Todos los años el día que fifty eight van a empezar, aquí Fernandito. 翻vedida 3 ¡Y lo que nos falta! Y que nos conocemos sin squeamosos de pequeñajos. ¿Fernandito es el día más pequeños! Y aquí todos las años. ¡Qué buena! Durante la homilía hemos recordado a nuestros familiares fallecidos en este último año, que han sido Álvaro Illón, Guillermo Alonso, Mariano Esteban, Teres San Mateo, Mercedes Sanz, Angelita Gil, Pilar Sanz y Sebastián Afelipe. Que en paz descansen. Sin duda alguna hemos pasado un día cargado de emociones y sensaciones, mezcladas a la vez con tristes y muy gratos recuerdos. Al año que viene, y si nada nos lo impide, repetiremos. A oriente tres fuerzas, al norte tres fuerzas, al sur tres fuerzas. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para limpiar y ser organizado, de modo que lo llevan todos los sentidos. Para la reina. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Albina. Palabra del Señor. Aleluya. Aleluya. sandeas de Israel, que nunca es citada en el Antiguo. Y Jesús, cuando nos ve llegada a los dos, hace una referencia a Natanael. Y cuando queramos, no podremos, porque la puerta ya estará cerrada. Ya que en su honor te ofrecemos este santo de Cristo, Señor más. Porque has cimentado tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que permanezca en el mundo como signo de santidad y señale a todos los hombres el camino que nos lleva hacia aquí. Por eso, Señor, con todos los ángeles, que alabamos ahora y por siempre, diciendo con unir de fe. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Te hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, anoche en que iba a ser entregado, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Santo, 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 Ahora va el izquierdo de atrás, 25 a la 1, 25, 25, nadie más, a las 3. A ver quién le pone precio a los recimos que tiene Rafa en la mano. 10 euros a la 1, 10 euros a la 2, 15 euros las uvas que tiene Rafa en su mano izquierda. A ver, 15 euros a la 1, 15 euros a las 2. A ver, 15 euros a la 1, 15 euros a la 1, 15 euros a la 1, 15 euros a la 2. ¡Fuerte, dilo fuerte! A las 2, 10 euros a la 1, 15 euros a la 2. A ver quién le pone precio. 10. 10 euros. ¡10 euros de momento! A ver quién le va a dar. En este momento tenemos una joya de ritmo que es una maravilla. Se ha escrito por Agustín Esteban, de la Asociación del Fuego. Pues tan seguro que este libro merece la pena leerlo. Yo lo tengo y la verdad que lo leo hay veces y lo leo dos o tres veces por la noche o cuando me apetece. Merece la pena cubrirlo porque la verdad que se merece la pena esta asociación que hay que agradecerles lo grandes que son, los que trabajan por el pueblo de Alcorro. Y aunque ha desaparecido, pero lo tenemos todos en el recuerdo. Entonces, yo os daría las gracias si compréis este libro, os vais a alegrar, escrito por Agustín Esteban. Y bueno, es un fenómeno. Os digo que, bueno, les pido el aplauso para él. Gracias. Gracias. Bueno, pues aquí tenemos al Angelito, que es el secretario, encargado de la lotería y de todas las cuestiones. Y vamos a ver ahora si cogemos un poquito de paella y la metemos al huervo. ¡Vale! 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 Ya estamos casi todos, ¿no? Ya estamos perfectos. Estamos casi todos ya aquí. Ya está grabando, ya está grabando. Vale, venga, ¿qué vamos a decir? ¿De qué vamos a hablar? Yo no te había visto. ¿Y tú? Si es que vienes tarde, cabronado. No, he venido pronto, lo que pasa es que estaba liado por ahí. Pues hay mucha gente. Antes de la iglesia, antes de la misma. No te había visto, macho. Sí. Bueno, ¿sabes aquí de cuadro? No, sí, sí. Vamos a grabar un poquito. Venga, vamos a grabarle a ellos dos. Venga. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, a ver. Pero a ver si estamos centrados. Echad un ojo al este. No sé si se nos ha movido. Perfecto. Sí. Vale, pues ya está grabando, se supone. Bueno, bienvenidos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la fiesta de Alcorlo en honor al patrón San Bartolomé. Nos acompañan nuestros vecinos y amigos, Agustín Esteban, presidente de la Asociación de Amigos y Vecinos de Alcorlo, y Javier Cantero, alcalde de La Toba. Los dos nos van a contar un poco, primero Agustín, en qué consiste la fiesta, y luego Javier nos contará un poco, porque esto es término de La Toba, y nos va a contar un poco qué iniciativas y qué políticas quiere llevar a cabo aquí en Alcorlo. Bueno, Agustín, cuéntanos un poco en qué consiste esta fiesta, la tradición que tiene esta fiesta y el motivo por el que todos los años esto es un éxito. Pues, desde que ya no tenemos el pueblo físicamente, siempre hemos venido celebrando, desde el año 82, siempre hemos venido celebrando la fiesta de San Bartolomé, el 24 de agosto. Caiga en el día de la semana que caiga, ¿no? No nos importa si es entre semana y que venga menos gente. Y bueno, pues esto es el punto de encuentro que tenemos ahora mismo los alcorleños, el punto de encuentro más importante, aunque tenemos algún otro, donde aprovechamos este día para reunirnos y recordar aquellas historias, viejos tiempos y demás, nuevos proyectos y demás. Y bueno, pues ya lo estáis viendo, ¿no? Un día que ha venido muchísima gente, y bueno, un día muy entrañable para todos nosotros. Cuéntanos un poco alguna anécdota de Alcorlo, algo que tú, por lo que siempre sé que tú estás luchando continuamente, hoy es el día grande, pero tú, para ti los días grandes de Alcorlo son los 365 días del año. Son muchos, sí. Así que cuéntanos algo, por lo que tú y todos los vecinos y vecinas de Alcorlo os sintáis orgullosos de poder continuar con esta tradición que aún sigue viva. Bueno, pues realmente estamos muy contentos de, a día de hoy, reunir aquí a 300 o 400 personas, ¿no? Cosa que, bueno, si no hubiera sido por la asociación que creamos en el 2004, pues posiblemente esto ya hubiera desaparecido, ¿no? Porque cada año ya veníamos menos gente, la gente mayor se suele ir yendo, ¿no? Fallece y demás. Y entonces, bueno, gracias a Elías y su familia, a la asociación, pues ahora conseguimos aquí reunir a toda esta gente, donde, bueno, aprovechamos para recuperar historias, fotografías antiguas y demás, que luego nos vamos encargando de colgar en la página web y de crear lo que es la historia de Alcorlo. Esta mañana hemos estado hablando con Verónica, con la secretaria de la asociación, acerca de posibles sinergias que podemos crear entre nuestra asociación, la Serranía de Guadalajara, y el pueblo Alcorlo y la asociación de vecinos y amigos. Cuéntanos qué posibles iniciativas podríamos llevar a cabo aquí. Pues, hombre, a golpe de pronto, pues no te sabría decir. Lo único que te puedo asegurar es que cualquier iniciativa que creáis conveniente aquí en estos parajes, en este entorno, pues nosotros seguramente estaremos siempre apoyándonos. Muy bien, muchas gracias, Agustín. Ahora pasamos con Javier, como he comentado antes, es el alcalde de La Toba, un pueblo que siempre apuesta por hacer, por promover actividades culturales y deportivas. Y bueno, cuéntanos, Javier, qué cosas consideras que se podrían hacer en esta parte del término de La Toba, que se llama Alcorlo, y cuál es tu iniciativa como alcalde para poder realizar aquí. Yo desde hace muchos años, y ante este paisaje que tenemos aquí delante, del pantano de Alcorlo y de todo el marco que nos rodea, yo siempre he pensado que esto era un diamante en bruto. O sea, es un sitio que, estando tan cerca de Guadalajara y de Madrid, y también comunicado por esta carretera que tenemos, que está a tu espalda, es una pena que esté tan poco desarrollado turísticamente como podría estar. Entonces, ha sido siempre una pelea mía de predicar un poco, bueno, la mayoría de las veces en el desierto, para poder promocionar toda esta zona a nivel turístico, porque tiene una potenciabilidad tremenda en deportes náuticos, en senderismo, en deportes de escalada, tenemos ahí unos cortados de piedra tremendos, hay un montón de cuevas, también se puede hacer espeleología. O sea, es una zona que es un diamante en bruto que está sin desarrollar. Y desde el Ayuntamiento de La Toba queremos impulsar y ayudar a todas las iniciativas que desde cualquier tipo de ámbito nos vengan. Has hablado con alcaldes, alcaldesas de otros pueblos, otros municipios, para poder hacer como una especie de mancomunidad, algo con lo que dar potencia a esta zona. Igual que nosotros tenemos en la Serranía de Guadalajara, que queremos juntar a prácticamente todos los pueblos, vosotros como alcaldes y alcaldesas de los municipios, ¿habéis hecho algo que tenéis la intención de hacerlo? Nosotros, vamos a ver, nosotros pertenecemos y de hecho hemos colaborado con la Asociación de la Serranía, ha habido un día de la Sierra en La Toba y siempre estamos dispuestos a colaborar con ella en todo lo que se nos pida. Yo conversaciones con los alcaldes de por aquí, hablo con ellos, pues si no es con ellos todos los días, pero si algún día hablo con alguno por alguna cosa que nos incumba y que tengamos intereses en común o conflicto en común. Pero bueno, tengo contacto con todo el mundo. Entonces ocurre una cosa, Alcorlo ahora mismo como municipio que era, es ahora municipio de La Toba, o sea, la total integridad del municipio de Alcorlo es municipio de La Toba. Entonces, es a La Toba a la que nos corresponde la tarea de ser locomotora de todas las iniciativas que haya en torno al pantano de Alcorlo y a todo lo que con ello conlleve. Fenomenal, pues nada, si tenéis algo más que decirnos, algún comentario, este es vuestro momento para que os vea la gente. Ahora la hora o calle para siempre, ¿no? Como en cualquier sitio, sí, eso es. Pues nada, invitaros a que vengáis por este entorno, a que conozcáis los parajes, os deis un baño en el verano, vengáis por la noche a disfrutar de la vía láctea, que es impresionante cómo se ve aquí, y bueno, pues que conozcáis un poco más la historia de Alcorlo y los parajes de Alcorlo. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias a todos, y como decimos siempre en la sierra, terminamos con la frase de que viva la sierra, viva. ¡Viva!